Hola a todos y bienvenidos al AWS Summit Online Américas. Mi nombre es Adler Oliveira, yo soy Arquitecto de Soluciones Senior para Amazon Web Services y hoy los voy a acompañar a aprender cómo funciona el servicio AWS RoboMaker y cómo utilizarlo para hacer simulaciones de robots. Durante la próxima media hora, empezaremos por hacer una introducción al servicio, entender cómo funciona, y enseguida vamos a empezar a entender cómo podemos utilizarlo para probar simulaciones utilizando el servicio RoboMaker. Además, veremos cómo construiremos un flujo CI-CD haciendo con que las pruebas de simulación sean parte del pipeline. Y finalmente terminaremos con una demo mostrando el funcionamiento. Pero antes quiero partir con una pregunta. ¿Qué es un robot? Quizás para ustedes un robot es un robot humanoide o puede ser un vehículo autónomo o incluso pueden estar pensando en su aspiradora. Para nosotros, un robot es cualquier máquina autónoma que es capaz de detectar su entorno, realizar cálculos para tomar decisiones y finalmente ejecutar acciones en el mundo real. Hoy existen muchas industrias que están utilizando robots como parte de su negocio y los robots van ganando cada vez más importancia en esas industrias. Por ejemplo, la industria de logística o la industria de construcción, la industria de retail e incluso la industria de robots domésticos. La verdad es que todas esas industrias necesitan que los robots sean cada vez más inteligentes y capaces. El flujo de desarrollo de aplicaciones robóticas no es tan diferente de un flujo de desarrollo de aplicaciones normal. La principal diferencia tiene que ver con la parte de pruebas. En todo flujo de aplicación uno elige un framework con el que va a trabajar, desarrolla su aplicación, ejecuta las pruebas y finalmente la despliega, la pone en el mundo. Para el caso de aplicaciones robóticas, no siempre durante las pruebas están disponibles los robots para que todos los desarrolladores tengan acceso a hacer pruebas del mundo real. Y es ahí que es importante la simulación de robots. De esa manera, los desarrolladores pueden tener acceso a simular el mundo real en escenarios que incluso pueden ser peligrosos, de una forma mucho más sencilla a través de las simulaciones. Bueno, volviendo al primer punto, elegir el framework con el que quieren trabajar. El framework más utilizado en el mundo hoy para implementación de aplicaciones robóticas se llama ROS, Robot Operation System. A pesar de tener ese nombre, en realidad ROS no es un sistema operativo. ROS es un conjunto de librerías y herramientas que juntos proporcionan la posibilidad para que los desarrolladores puedan aprender sobre robótica y hacer aplicaciones productivas. ROS tiene tres principales módulos. El primer de ellos es un gestor de paquetes que permite agregar librerías, adicionar funcionalidades y gestionar el versionamiento de los paquetes. El segundo de ellos es que da acceso a las controladoras de bajo nivel que permiten que las aplicaciones interactúen con el hardware y pueden recolectar información de sensores y trabajar directamente con el hardware. Y la tercera de ellos es un motor de intercambio de mensajes que trabaja utilizando nodos y tópicos. Les doy un ejemplo. Imagínense que quieren recolectar informaciones en su robot sobre uso de batería, uso de CPU y quieren usar esa información de forma a monitorear el ambiente y la salud de su robot. Lo que pueden hacer es crear un nodo que recolecta la información directamente y lo publica en un tópico, por ejemplo, llamado diagnóstico. Además, pueden desplegar un nodo de CloudWatch que está suscrito al tópico de diagnóstico y al recolectar esa información lo manda hacia la nube para hacer el monitoreo. Además, existe el módulo Gazibo, que es un robusto motor de física que existe específicamente para trabajar con ROS. Gazibo permite hacer simulaciones de física en el mundo real, simulando situaciones como, quizás, ambientes como galpones o ambientes externos, cualquier tipo de situación física que pueda ocurrir en el mundo real. Entonces, en resumen, RoboMaker es un conjunto de servicios que facilita el desarrollo, el despliegue y la implementación de aplicaciones robóticas. Y RoboMaker tiene tres grandes áreas que actúan. La primera de ellas es una extensión para el ROS. Lo que hace es extender las capacidades de ROS hacia la nube. A eso le llamamos Cloud Extension. Con eso es posible entregar toda la data recolectada por ROS hacia AWS y permite que toda esa data sea utilizada en conjunto con otros servicios para tu aplicación. La segunda es que te permite hacer simulaciones. Como les comentaba anteriormente, el hecho de poder hacer simulaciones hace con que sea posible escalar el proceso de pruebas y desarrollo de aplicaciones robóticas. Y por último, a través de la utilización de Greengrass, RoboMaker permite la creación y manejo de flotas donde puedes agrupar todos tus robots en una sola flota y hacer la implementación de software over the air en toda tu flota de una sola vez. Ahora veremos un poco cómo funcionan las simulaciones o las pruebas de simulaciones en el ambiente de desarrollo robótico. La importancia de eso es que al ejecutar pruebas de simulaciones es posible hacerlo de manera segura. Se pueden reproducir escenarios que de otra manera en el mundo real podrían ser peligrosos para las pruebas y para las personas manejando sus robots. De esa manera, simulando estos escenarios peligrosos a través de la simulación de RoboMaker, es posible probar cuantas veces sea necesario hasta tener seguridad de que todo va a funcionar bien en ese caso, en ese tipo de ambiente. Además, es posible obtener resultados más rápidos, ya que la utilización de RoboMaker permite acelerar el tiempo y ejecutar las pruebas con mucho más velocidad, de forma paralela y con tiempo acelerado. Eso también es un mecanismo para escalar la ejecución de esas pruebas y tener una amplitud mucho más grande de pruebas. Tercero, la cobertura de pruebas también se ve ampliada, ya que es posible interactuar con el servicio RoboMaker de forma programática y, basado en eso, incluir el flujo de pruebas de simulación dentro del flujo de desarrollo de aplicaciones robóticas. ¿Por qué deberíamos entonces utilizar RoboMaker? Existen algunas razones. Primero, es altamente escalable. Al estar conectado en la nube, de AWS, permite que toda la infraestructura disponible en AWS esté disponible para la ejecución de las pruebas de simulación. Segundo, es altamente confiable, ya que como es común para todos los servicios de Amazon Web Services, nosotros tenemos niveles empresariales de disponibilidad. También es costo eficiente. Nuevamente, según nuestra filosofía de pago por utilización, ustedes solamente van a pagar por aquello que utilizan. Es decir, durante una simulación, solamente pagan por los recursos utilizados mientras la simulación está corriendo. Apenas se termine de simular y se terminen las pruebas, todos esos recursos son destruidos y se deja de pagar. Además, es totalmente administrado. El stack de ROS más gasivo libera recursos de sus ingenieros para utilizar la creatividad y generar valor al negocio. Y por último, está integrado con todos los otros servicios de AWS. Eso permite la creación de soluciones completas, de punta a punta, utilizando, además de RoboMaker, todos los demás servicios a su disposición. Hoy existen muchas empresas que están utilizando RoboMaker, y a mí me gustaría destacar algunas de ellas. Primero, hablemos de iRobot, que está utilizando RoboMaker para integrar pruebas de regresión automatizadas basadas en las simulaciones más el Pipeline CI-CD. Con eso logran mejor velocidad de liberación de código y mejor cobertura de pruebas. También está el caso de Bastion Solutions, que utilizan la simulación de múltiples robots de una sola vez. De esa manera pueden ver cómo los robots interactúan entre sí y pueden obtener mucho más información, algo que sería muy difícil de hacerlo en el mundo real. Y por último, tenemos Takenaka, que utiliza RoboMaker, importando utilización de mapas SLAM y archivos BIM para generar una simulación completa de un sitio de construcción y permite que los robots puedan navegar ese entorno de forma segura. Muy bien. Ahora veremos entonces cómo podemos crear un flujo de CI-CD donde las pruebas de simulación hacen parte de ese Pipeline. Para eso vamos a usar una aplicación de ejemplo. Esa aplicación de ejemplo está disponible en el servicio AWS RoboMaker para cualquiera que quiera probar cómo funciona. En ese caso en particular, estamos simulando un ambiente de una librería y en esa librería hay un robot que se maneja solo caminando autónomamente por entre los pasillos de la librería. Como pueden ver del lado izquierdo de su pantalla, esa es la visión que tiene el robot de su mundo y su entorno. Él la pudo obtener gracias a un LiDAR integrado en su hardware y con eso pudo mapear todos los pasillos y todos los caminos. Como ven, la caja pequeña del lado derecho representa el robot y la línea detrás de él representa el camino que ese robot ocurrió durante el tiempo en que está funcionando la simulación. En el lado derecho pueden ver cómo funciona Gazebo. Lo que están viendo es una simulación 3D del ambiente como si fuera una situación en el mundo real. Por ahí pueden acompañar y ver el progreso de la simulación para obtener otros insights sobre lo que está pasando. Para hacer el flujo de CI y CD vamos a utilizar principalmente la herramienta CodePipeline que te permite ejecutar el flujo completo desde el almacenamiento del código hasta el proceso de construcción de artefactos, compilación e implementación y deploy over the air utilizando RoboMaker. El paso específico que nos vamos a enfocar hoy es el paso de la compilación. Durante el proceso de compilación es cuando vamos a activar las pruebas relacionadas con las simulaciones. Y para hacer eso vamos a utilizar un Lambda Function. Nosotros elegimos utilizar el Lambda Functions específicamente porque es más fácil controlar los parámetros de ejecución de esa prueba de simulación y lo hacemos utilizando variables de entorno. Pero es importante destacar que no es la única forma de interactuar con RoboMaker. Para crear las simulaciones pueden utilizar las SDKs, pueden utilizar APIs e incluso el CLI. Hay muchas formas. Es importante también destacar de que es posible crear múltiples trabajos de simulación en cada prueba. Para nuestro ejemplo vamos a crear solamente uno, pero eso queda a criterio del desarrollador. Además, una vez terminadas las pruebas, se pueden cancelar automáticamente para ahorrar recursos. Es decir, sea una prueba exitosa o una prueba fallida, el mismo servicio va a cancelar y terminar el trabajo para ahorrar recursos una vez que esa haya terminado. Finalmente, también es posible generar el recurso de autoetiquetar el trabajo de simulación con los resultados de esa prueba. De esa manera es posible entender a través de esos tags si la prueba fue exitosa o si fue una prueba fallida. Bueno, así es como se ve un flujo de CI-CD completo con pruebas de simulación. Iniciamos con un cambio hecho en el código, que en este caso está almacenado en nuestro servicio CodeCommit. Una vez que el cambio es hecho, en una rama de desarrollo, se gatilla de esa vez el proceso de compilación que va a generar los artefactos. Una vez generados los artefactos, esos son depositados en un bucket NS3. Cuando son depositados, eso gatilla nuestro Lambda, el que hice referencia un poco antes, y ese Lambda es el que está encargado de llamar el servicio RoboMaker para ejecutar las pruebas de simulación. Una vez que las pruebas son exitosas, el siguiente paso es enviar este código para la rama Master, que representa la producción. Una vez que el código llega a la rama Master, un flujo parecido se puede ejecutar, pero de esa vez con más amplitud de pruebas, donde se puede aprobar mucho más escenarios, ya que eso es un paso previo a producción. Una vez que las pruebas están exitosas, las mismas pruebas pueden gatillar el proceso de RoboMaker, que utiliza RoboMaker Fleet Manager para hacer el despliegue over the air a toda tu flota de robots. Así es como el proceso parece completo, incluyendo la parte de compilación y ejecución de las pruebas en ambiente de desarrollo y la parte de compilación y ejecución de pruebas en ambiente productivo. Bueno, les quisiera mostrar una demo de cómo funciona todo eso. Les mostraré la demo y después vuelvo con ustedes. Para nuestra demo, lo primero que vamos a hacer es entrar a la consola de administración de Amazon Web Services. Bueno, esta es la consola de administración. Para encontrar el servicio RoboMaker, basta digitar RoboMaker en la barra de búsqueda. Una vez que estamos en el servicio de RoboMaker, vamos a encontrar en el menú lateral izquierdo una sesión que dice Desarrollo. Y en esta sesión vamos a hacer clic en Entorno de Desarrollo. Acá es donde podemos crear un entorno de desarrollo basado en nuestro servicio AWS Cloud9. Ese es un servicio de desarrollo en la nube. Para crear un entorno, basta elegir el nombre del entorno. Una versión de distribución de ROS. Dejaremos Kinetic, la primera opción. La VPC, donde va a correr este entorno. Una vez que el entorno esté creado, podemos abrirlo. El servicio Cloud9 corre sobre nuestro servicio de virtualización llamado S2. Y este proceso puede tardar algunos minutos. Por lo mismo, yo dejé creado un entorno previamente para que podamos utilizar. Muy bien. Ya de que tengamos ese entorno, en nuestra página de bienvenidas, vamos a buscar la sesión donde dice AWS RoboMaker Sample Applications. Estas son aplicaciones de prueba, que justamente vamos a utilizar para esa demo. La aplicación que utilizaremos se llama Robot Monitoring. Al hacer clic, se iniciará un proceso que descarga el repositorio completo con todos los archivos necesarios para correr esa aplicación. Eso puede tardar algunos segundos. Una vez descargado todos los archivos, tenemos la posibilidad de modificar y actualizar todo lo que queremos en nuestra aplicación robótica. Ya de que haya terminado, veremos la página de bienvenidas del repositorio con todas las instrucciones necesarias para empezar a correr esta aplicación. Yo me adelanté y corrí en otro ambiente todas esas instrucciones. Entonces, ahora voy a entrar al ambiente donde ya lo tengo listo. En este entorno, como pueden ver, ya tengo todo el código descargado y todo configurado. Voy a seguir adelante e iniciar una simulación. Es importante entender que para iniciar una simulación, antes hay que hacer una serie de configuraciones también en el entorno. Y eso lo podemos hacer acá en el menú Run. Launch Simulation. Add or Edit Configurations. En esta pantalla, podríamos configurar toda la parametrización para el proceso de compilación, el proceso que nos generan todos los artefactos necesarios para exportar, sea para un robot o para una simulación, las configuraciones de la simulación y las configuraciones de nuestro flujo. La mayoría de las configuraciones para la simulación de hoy la hicimos acá. Como pueden ver, yo dejé todo configurado. Una vez que hemos creado la simulación, vamos a ver que es posible visualizar los detalles de esta simulación. y al hacerlo, nos daremos cuenta que el estado es en preparación. Esto también puede tardar algunos minutos. En esta pantalla, podemos ver no solo los detalles del trabajo de simulación, como las configuraciones, las configuraciones, las configuraciones de aplicación del robot, las configuraciones de la simulación y las etiquetas. Además, el historial de todos los trabajos queda disponible debajo del menú de simulaciones. Podemos ver que tenemos algunas simulaciones ya hechas. dos que tuvieron error, una que fue cancelada y la que tenemos actualmente que se está preparando. Esperemos que termine la preparación. Muy bien. Nuestra preparación ha terminado. Esto significa que nuestra simulación ya está corriendo. A partir de ahora, tenemos la posibilidad de interactuar con la simulación en tiempo real. Existen varias maneras de interactuar con esta aplicación. La que voy a elegir es justamente visualizar la simulación utilizando Gazibo. Este es nuestro motor de física. Y como podemos ver, ya está funcionando nuestro mundo virtual. Y acá pequeñito está nuestro robot. A partir de este momento, cualquier instrucción dada al robot hará con que el robot se comporte en el mundo simulado como si fuera el mundo real. Para esta aplicación, el robot no tiene instrucciones. Por eso está parado. Toda la información necesaria está disponible a través de Gazibo y puede ser accedida y modificada en tiempo real. Muy bien. Entonces, esa fue nuestra demo de cómo funciona RoboMaker. Espero que les haya gustado. En nombre de Amazon Web Services, les agradezco y nos vemos en la próxima. Gracias.